Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, si Dios te envieda. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, si Dios te envieda. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, si Dios te envieda. Gloria a nuestro Dios, pero al poder de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios, pero al poder de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria.